¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy DecarPlay, este es mi canal y hoy estamos con American Truck Simulator, estamos con el Rolling 389, el famoso mod de paga, el Rolling 389 que estuvimos armando en el video pasado, no es el mismo que estuvimos armando en el video pasado, pero bueno, es uno de los que tengo, que es el más fuerte que tengo, en este caso estamos con un viaje de Special Transport, es del DLC de American Truck Simulator, y en este caso tenemos que llevar la estructura de un camión minero, es como la parte de abajo, o sea el chasis más la cabina de un camión minero amigos, así que bueno, no perdamos más tiempo, una de las cosas que yo le quiero mostrar, es las animaciones que tiene este camión cuando uno lo arranca, que lo pone en marcha, se resetea toda la pantalla, se ajusta el volante, ponemos, no sé, a ver en este caso, ahí ponemos los cambios, la palanca se mueve, yo como juego caja automática, se va obviamente a poner solo, y la palanca no va a funcionar, pero en el caso de que juegues manual, la palanca se mueve, tenemos cámara de visión trasera para ir controlando la carga acá, tenemos acá Loki la perrita que nos acompaña en todos los viajes, ustedes que me siguen en Twitch pueden ver que siempre voy con ella, y esto es todo lo que es el Peterbilt por dentro, es una bomba amigos, y este es el motor V8 de 1001 caballos, suena piola eh, suena muy piola, lo vamos a bajar bien de adelante, lo vamos a levantar un toque, de atrás, vamos a encenderle todas las luces, y bueno, no queda otro amigos que viajar, bueno, vamos a arrancar nada más, a ver cuando estamos llevando de peso, 85 toneladas amigos, esto va a ir muy pesado, va a ir muy pesado este camión amigos eh, este viaje, menos mal que trajimos el potente porque, lo que suena este camión da miedo, bueno, ahí no está esperando la policía para cortar nuestro tránsito, ahora cuando crucemos la línea recta vamos a ir a, a bajar la tercera rueda, pero este va a ser un viaje muy complicado porque esto es muy ancho eh, y que el rolling tiene mucha fuerza, no lo quebrama este motor amigos, ¿saben lo que? esto eh, esto está sentado arriba del motor de un avión, en este camión más o menos, da miedo escucharlo, y el Caterpillar 625 es como que estás sentado arriba de un tren, así que uno de 1000 caballos, no sé, debe parecer que vas en el motor de un avión, lo vamos a llevar ahí a esa velocidad, no sé, son las 7 de la mañana, el tránsito se corta para mí, la policía te lo va cortando, estos DLC de Special Transport están muy buenos, el tema es que va a costar mucho hacerlo eh, ay como se mueve la carga amigos, 85 toneladas eh, van con los coches piratos atrás cerrando el tráfico, vamos a abrirnos bien, hay policías por todos lados, uy acá como paso, no miren lo ancha que es esta carga, imagínense andar por trackers mp con esta carga, igual la lleva sin problemas eh, 1000 caballos de fuerza tiene esta bestia, quisiera ver el Kenworth con 1000 caballos, con el 625, 85 toneladas más 12.000 que pesa el trailer está llevando casi 100, me agarro la doble mano para mí eh, uh va cerca al guardarraile eh, me voy viendo por la cámara de visión trasera, no amigos lo que va a costar llevar esto eh, ay te quiero ver en subida ahora, lucí, lucí los 1000 caballitos, lucí los 1000 caballitos, ah esta carga es pesadísima eh, en total más lo que pesa el trailer el camión este debe estar llevando 100 toneladas por lo menos, vamos a llevarlo a 65 y como dice el autopiloto, uy que buena carga estamos llevando, que buen viaje, son 281 kilómetros que tenemos que hacer, se nos va a hacer largo eh, ese tac tac que ustedes que se escuchan son las balizas, llevo las balizas prendidas porque no tengo rotativas en el camión, tendría que haber traído el otro, el die cap, que eso si es polenta polenta, tengo uno que es die cap, que die cap es la cabina sola, sin el, el, lo de atrás, y ese está preparado para cargas pesadas, también tiene 1000 caballos pero tiene otra relación de caja que lo hace más potente para las cargas pesadas, no anda muy fuerte en velocidad final pero tiene un torque, que si les gusta como acelera este imagínense el otro amigos, el otro es una bomba, y es una cabina chiquita sola, no tiene todo esto de acá atrás, y en eso si tengo puestas rotativas y todas esas cosas, y acá vamos llevando la bestia esta, voy a tirar más para este lado a ver, aún así tirándome todo contra este lado, se sigue sobrepasando, es muy ancho eh, tengo que ir casi pisando la línea, para que el camión quede adentro, si, si, cuando es ruta por autopista te dan un solo carril para vos pero tenés que darle el otro carril a los demás, ah, y acá tenemos guardarray, mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Me está empujando a la misma carga Pues yo no voy acelerando Pasame rápido Vuelvo Increible Hacer este tipo de viajes debe estar muy bueno ¿Cuánto ganará un camionero de estos? Realmente que hace esto Ay, casi me choco el coche piloto Madre mía ¿Cómo va a frenar así? Uy, no, no, no Se viene difícil esto, ¿eh? ¡Pah! ¿Cómo suena este motor? Está haciendo una fuerza Se nos está empezando a meter la gente Ah, se nos metió todo el tráfico Y yo vengo con esta bestia por acá Bueno Que sea lo que dos quieran Quedan 200 kilómetros Quedan 200 kilómetros Quedan 200 kilómetros Porque es un trozo Pean 200 kilómetros Las negras pero ahora el retarder con todo y no lo voy a afanar bueno nos quedan 180 kilómetros como suena este camión amigos se acerca una maniobra de cambio de carril ay 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 primero tiene que cambiar de carril el piloto de atrás y cambio de carril para donde ahhh me corta el tráfico de él primero me corta el tráfico de él primero pero estos nuevos trabajos son nuevos no los había hecho y vaya vaya que están costando eh le han agregado más dificultad al special transports eh la verdad que yo amigos los que tengan el dlc de special transports tienen que jugarlo por el juego normal pero vale la pena eh vale la pena cada viaje es una experiencia muy linda vamos a ir también vamos a ir vamos a ir vamos a ir Que pasen con cuidado igual los autos eh No, acá hay que doblar, me muero Heat La me quedé mudo porque voy muy atento amigos no sé qué pasará si chocás y dañas la carga dañas la carga obviamente cómo se queja eh suena el turbito del Peterbilt eh un Rolling 389 de 1000 caballos un Caterpillar de 1000 caballos el motor que tiene esta bestia pero bueno el otro que yo tengo preparado para cargas pesadas tiene una mejor caja de cambios entonces por eso este está hecho como para velocidad aún así tiene fuerza igual pero no saben lo que empuja el otro pequeñito que tengo armado justamente para esto madre mía vamos a hacer el próximo especial transport lo vamos a hacer con el chiquitito ese para que lo vean bueno ahí venimos bien eh nos quedan 98 kilómetros ya podemos dejar de ir de sufrir así que creo que vamos a llegar ilesos vamos a ver mañana eh en el juego no si pero bueno acá venimos amigos eh supongo que se debe ver bien no supongo yo espero que se vea bien el video ay no estoy grabando a 1920 ustedes saben me acabo de olvidar eso qué lástima teniendo de puesto yo me estoy tirando lo más que puedo acá a la banquina eh no me jodas que tengo que entrar a la ciudad no me jodas que tengo que entrar a la ciudad Keep right, and then exit right. Exit right. Get ready to turn right. Turn right. Get ready to turn right, and then continue straight on. I don't know if they were greeting me or they told me to pass. Go straight on. Go straight on. Uy, como carga ese turbo. bueno nos quedan 37 kilómetros ahora me van a empezar a rebasar 26 kilómetros ya estamos muy cerca yo en la pantalla de arriba ya alcanzo a ver o sea acá ya alcanzo a ver que ahí tenemos que frenar o sea que vamos a tener que cruzar para otro lado cuesta y 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